El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigás rinde más que los demás. Joven motocarrista terminó gravemente herido luego de impactar con un camión. Sucedió esta madrugada en la intersección del Girón Progreso con Sargento Lores en 9 de abril. Aparentemente, excesiva velocidad habría provocado el lamentable hecho. Poder Judicial determinó seis meses de prisión preventiva contra Marcio Ruiz, alias Van Damme. Sujeto que fue denunciado por su expareja por intento de feminicidio. Esta tarde fue internado en el penal de Tarapoto. Ante demanda de vacantes, director de la institución educativa Jiménez Pimentel indicó que proceso se realizará del 25 de enero hasta el 26 de febrero. Fechas en que los padres que deseen un espacio para sus niños de inicial, primaria y secundaria podrán solicitarlo. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. Con los más altos estándares de calidad, Unigás rinde más que los demás.